Me compré una carrindanga año 22 Al principio baila pachanga pero que motor Cuando yo la saco paseo como un mariscal Me preguntan si es del museo el que está en Luján Me compré una carrindanga año 22 Al principio baila pachanga pero que motor Cuando yo la saco paseo como un mariscal Me preguntan si es del museo el que está en Luján De todos me río yo y hundo el acelerador Y al entrar en los 40 hace un ruido aterrador Echa humo por acá y va por el radiador Pero yo salgo a pasear igual que un emperador Carrindanga ruidosa llévame a pasear Baila un poco sabrosa y echa a caminar Me compré una carrindanga año 22 Al principio baila pachanga pero que motor Cuando yo la saco paseo como un mariscal Me preguntan si es del museo el que está en Luján Me compré una carrindanga año 22 Al principio baila pachanga pero que motor Cuando yo la saco paseo como un mariscal Me preguntan si es del museo el que está en Luján De todos me río yo y hundo el acelerador Y al entrar en los 40 hace un ruido aterrador Echa humo por acá y va por el radiador Pero yo salgo a pasear igual que un emperador Carrindanga ruidosa En la esquina por favor Sabrosónica la carrindanga Que material hermano Esto no se hace en va Carrindanga ruidosa llévame a pasear Baila un poco sabrosa y echa a caminar Carrindanga ruidosa llévame a pasear Carrindanga ruidosa llévame a pasear Carrindanga ruidosa llévame a pasear Baila un poco sabrosa y echa a caminar Carrindanga ruidosa llévame a pasear Baila un poco sabrosa y echa a caminar Cari, targa ruidosa, llévame a pasear Baila un poco sabrosa y echa a caminar Cari, targa ruidosa, llévame a pasear Baila un poco sabrosa y echa a caminar Cari, targa ruidosa, llévame a pasear